Hola y bienvenidos al canal Educación Matemática. Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros y descubrir más sobre las matemáticas. En esta ocasión, nos gustaría mostrarte un problema muy común que puedes encontrar en los exámenes de admisión, la semejanza de triángulos. Revisaremos teorías, demostraciones y otros conceptos relacionados para ayudarlo a comprender mejor el tema. ¡Vamos a empezar! El enunciado del problema es el siguiente. Juan está investigando el Triángulo de las Bermudas, que él define aproximadamente por Hamilton en las Bermudas, San Juan en Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida. En su atlas, Juan mide las distancias en línea recta de Hamilton a Fort Lauderdale, de Fort Lauderdale a San Juan, y de San Juan a Hamilton, en aproximadamente 57 milímetros, 58 milímetros y 53 y medio milímetros, respectivamente. Si la distancia real de Fort Lauderdale a San Juan es de 1,046 millas, aproxime las distancias reales de San Juan a Hamilton, y de Hamilton, a Fort Lauderdale. En esta ocasión, estamos tratando con un problema típico de semejanza de triángulos. Entonces cabe recordar que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, independientemente de su tamaño, posición u orientación. Esta semejanza es debido a que los ángulos internos de uno son idénticos a los ángulos internos del otro, es decir sus ángulos internos son congruentes, en consecuencia los lados homólogos de uno y otro triángulo, son proporcionales, es decir tendrán la misma razón geométrica. En nuestro caso en particular, nuestros dos triángulos a comparar serán, el triángulo a escala del Atlas y el triángulo a escala real, donde es la distancia San Juan a Hamilton, y B es la distancia Hamilton a Fort Lauderdale. Dado que estos triángulos, tienen la misma forma y diferencian solamente en tamaño, se puede decir que son semejantes. Entonces agregaremos una virgulilla, que es el símbolo que representa la semejanza de los triángulos. Habiendo establecido que los triángulos semejantes tienen lados homólogos proporcionales, podemos relacionarlos en una razón geométrica, que siempre tendrá el mismo valor para cualquier par de lados homólogos del triángulo. Así, tenemos que las longitudes de los lados de los triángulos que representan las distancias de Fort Lauderdale a San Juan están en una razón geométrica igual a la razón geométrica de los valores de los lados que representan la distancia de San Juan a Hamilton. De manera similar, las longitudes de los lados de los triángulos que representan la distancia de Fort Lauderdale a San Juan están en una razón geométrica igual a la razón geométrica de los lados que representan la distancia de Hamilton a Fort Lauderdale. Ahora, despejando A encontramos que la distancia de San Juan a Hamilton es 1133.98 millas. Despejando B, encontramos que la distancia de Hamilton a Fort Lauderdale es 1114.43 millas. Espero que hayas disfrutado el video. A nosotros nos encantó hacerlo, y tenemos mucho más contenido en nuestro canal que creemos que encontrarás interesante y útil. Entonces, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que pueda mantenerse actualizado con los últimos consejos y sugerencias. También tenemos una página de Facebook donde compartimos mucho material académico. Así que si estás interesado, asegúrate de suscribirte también. Gracias por mirar y feliz aprendizaje.